Hola, Lore, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? ¿Cuál es el balance del año? Y también, como cabeza de una agencia de modelos, que sos una de las pocas mujeres que hay. Sí, creo que sí. Hay dos representantes más también mujeres, o dos o tres. Antes, cuando arranqué, era como menos, era como la única. Ahora ya hay un grupo más. Por suerte, vamos creciendo y vamos tomando ahí el poder. A ver, el balance es súper positivo, porque, bueno, una de las ganadoras del Martín Fierro, a la mejor modelo, Simán Kauman, que es de lo management, y el Martín Fierro de la moda anterior fue Mica Argañaraz. Así que venimos imbatibles en lo más importante, que es mejor modelo, el reconocimiento de un trabajo de mucho tiempo. La polémica fue Steffi Demner con Angie Landaguru. ¿Las conoces a ellas? ¿Qué te pareció también esa terna? Mirá, yo creo que hay para todos, y como que nunca todo el mundo está contento porque vos votás a uno, tenés preferencia por el otro. Creo que para eso estaba el jurado de Aptra, y si ellos consideraron, no es cierto, que ella era la ganadora, no tengo mucho para decir. Claro, y te quedaron grandes amistades de tu época de arriba de las pasarelas, imagino. ¿Por qué dejaste tan joven? Porque enseguida te pusiste con la agencia también. Mirá, es como un tema que, bueno, obviamente la moda y más internacional es como que hoy en día no, pero en la época en que yo estaba, se apuntaba a las chicas muy frescas, muy jóvenes, y sí, lógicamente, te parás a la una de 15 y empezás, uy, ya se me nota, tengo que empezar, no sé, a hacerme cosas como invasivas que yo no estaba de acuerdo en hacerme, prefiero envejecer así, y bueno, y nada, y lo vivido, ¿viste? Dentro de tus amistades estaba Ricardo Piñeiro, que lamentablemente lo despedimos hace unos días. ¿Cómo te enteraste de esa noticia? Vos trabajaste mucho con él. Richard fue mi representante por más de 12 años. Tuvimos una relación hermosa, fue súper sorpresivo lo que le pasó, y lógicamente que lo sufrimos un montón. Siempre digo lo mismo, Richard era mi representante. Después de que yo dejé de trabajar como modelo, siempre tuvimos esa relación de mucho afecto y mucho respeto por haber trabajado mucho tiempo juntos. Ricardo te cuidaba mucho, y yo creo que por haber trabajado con él también, hoy estoy acá. Es lo que expresé, como yo aprendí mucho de él, y es un poco lo que yo volqué en todos, ya llevo casi 15 años de representación. Lindas palabras de tu parte, y te agradezco por la nota, me encantó verte. Igualmente, muchas gracias a ustedes.